Justamente apenas acaba de llegar, acabamos de grabar un videito, de hecho la pantalla, todo lo que se ve, la pantalla sigue en el juego Esto pues sigue, bueno Filmora sigue empezando porque apenas iba a empezar yo a grabar Y abrimos tecladitos, justamente después de unos videos difíciles cuando digo like si quieren un teclado, bueno pues abrimos tecladitos Esto es teclado, esto es un teclado no lo se, voy a apurarme para ir grabando desde la laptop Porque bueno es más cómodo grabar desde la laptop que desde el celular, es más, debería yo voltear Ahí estamos, creo que aquí está mejor, es más, voy a ir poniendo esto para grabar desde la laptop Grabar, bueno, la pausa acá y ahí estamos, vale, de los dos ángulos, porque no se, primero que nada el paquete Pues viene muy grande, vamos a ver si necesitamos, antes que nada le voy a quitar esto para no tener que seguir tapándolo Ahí estamos Ahí estamos, el primer unboxing del canal y es de un teclado Ahí estamos y ahora si vamos a ver, cómo se abre, de dónde se abre Lo malo de este teclado, todos lo sabemos, es que está en inglés, a ver, necesito un cuchillo eh Sí, necesito un cuchillo, me ayudas con un cuchillo A ver, creo que aquí tengo unas tijeras Veamos, ahí estamos Cortamos aquí tantito, obviamente Espero no cortar de otro lado Ahí estamos Y coge el cartón, ¿no? Ahí estamos, vale Vale, vale, y ahora de este lado también hace falta ¿Así o no? Ya lo corté Ahí estamos, vamos a ver Que salga tantito Ahí estamos Y tal parece que va a salir por abajo Eh, ok, ya lo estoy viendo pero no es tan padre Igual y lo tengo que abrir también de abajo para que salga también por allí Ya estamos en los últimos toques para romper la caja Nada más falta este último Y quedó Caja abierta Caja de teclado abierta Siento que le voy a tener que pasar algunas tijeras por aquí Eh, bueno, pues así se ve la caja Ok, también lo paso para acá por si alguien de acá lo quiere ver Y así se ve la caja Pues la verdad es que comparemos el tamaño con mi teclado Eh, no me cabé No me cabé Debí haber visto eso No me cabé No cabé en el escritorio Veamos El teclado de momento lo dejo por aquí No, porque si no tapa la otra cámara Lo dejo por aquí abajo Y veamos si trae algo más No, pues tal parece que no Lo demás era puro plástico Vale Lo demás era puro plástico para que no sea moldada Y ahí se va la caja Con pura magia Veamos, aquí está la cajita del teclado Voy a hacer mi otro teclado más para acá atrás Para ver cómo se abre Para ver cómo se abre esta sí Pues nada, la quiero abrir con tijeras ¿A quién dijo que no? Es verdad Veamos Eh, pues Me da miedo forzarlo a que abra A ver A ver Y si abre por aquí A ver Para que lo vean de aquí Lo quiero jalar de acá Creo que allá va Creo que más bien ya lo rompí A ver Me da demasiado miedo que lo vaya a romper Y de aquí Nada, aquí no se abre para nada Veamos Ahí está Ya se rompió No es cierto Vale, ya está Ya lo abrimos bien Sano y salvo Sano y salvo Que no se diga que no se intentó Ahí estamos Ahora A la cuenta de tres Entonces lo vamos a abrir ¿Vale? A la cuenta de tres Una, dos Ok Viene con la funda Bueno La alfombrilla Para el mouse Veamos Voy a tomar mi antiguo mouse Bueno Antiguo no sé Puede que lo siga ocupando Y bueno pues La alfombrilla Nada más se olvidaron De que no tengo Me olvidé más bien De que no tengo demasiado espacio Acá En mi En mi Bueno pues En mi escritorio Pero la alfombrilla Funciona muy bien Pues el mouse Sigue funcionando muy bien Y bueno pues El diseño Júzguenlo ustedes mismos El diseño Júzguenlo ustedes mismos Eh No es un diseño Que me encante demasiado Pero Tampoco me disgusta Le da como un toquecillo Tipo gamer Eh Por mi está bien Y veamos Ahora que abramos esto Ok Ya lo tenemos aquí Ya lo tenemos aquí Y aquí viene No Eso Ya ¿Me ayudas? Gracias Ahí estamos No Veamos Miren Así viene de primeras El teclado Ah bueno no Está igual de grande De largo Que mi otro teclado Y de hecho Está un poco más Este Bueno pues Más chico Así se ve el teclado Se ve muy robusto De aquí no se ve tanto Que bueno que también estoy grabando Con el celular Que tiene una mejor calidad Entonces bueno Vamos a ver como se escucha Más o menos Ok Y lo malo de este teclado Bueno pues es que Está en inglés Eso es lo que les iba a comentar Lo malo de este teclado Es que está en inglés Me tendré que acostumbrar Claramente Y bueno pues Vamos a ver que tal ¿No? Que sale Venía otra cosa por aquí No sé que sea Puede que sea el instructivo O algo así No creo que necesite Demasiado instructivo esto Lo bueno es que nadie Hace caso esto Lo volvemos a guardar Y de primeras Voy a desconectar Ah no Que falta el mouse Falta el mouse Pues el mouse Básicamente viene así Y básicamente Bien así Este mouse Se ve mucho más agresivo Que el que tenía El que tenía También se ve pues Un poco agresivo Ustedes compárenlo Ustedes compárenlos Más o menos Ahí Ahí se ve Ustedes compárenlos Este está mucho más grande Miren Si le saca demasiado Y bueno pues obviamente Va a encender Vamos Lo malo es que no viene con pilas Pero bueno Se las puedo quitar a este Entonces Encendido Oh si viene con pilas Vale Ahorita lo probamos Apagado A ver El click No suena el click Eso me preocupa No suena el click Miren Este Miren este como suena Y este no suena el click Eso me preocupa Pero bueno Eso es más silencioso Para las noches Entonces Vamos a ver que tal sale Voy a guardar Esto por acá Eh ¿Dónde dejo esto? Ah Cierto Gracias Este Y esto por acá Veamos Desconecto mi antiguo O bueno No me gusta decirlo así tal cual Antiguo teclado Desconecto este teclado ¿Vale? El Este que tiene Ah que por cierto Es inalámbrico Gracias El nuevo teclado es inalámbrico No ¿No es inalámbrico? Ah Que cosas Pensé que si Igual un cable de más No molesta demasiado Y este por lo mientras Lo dejamos Acá Espera ¿Me ayudas? Mejor Pon esto por acá Bueno Está bien Toca pausa Toca pausa En 3 2 1 Y volvemos A ver Parece ser que ya está conectado acá Eh Y pues si parece ser que no es inalámbrico Entonces Voy a escribir algo como Hola Ok Nos escribe Entonces Eh Bueno pues seguiremos haciendo pruebas A ver Espera Si no Nos escribe Seguiremos haciendo pruebas ¿Vale? Ya volvemos Bueno Ahí estamos A ver Lo que es más fácil de conectar Es el mouse El mouse ya está Vivito y coleando Ya está funcionando Al 100% Ahí estamos Entonces Bueno pues si Eh Ya está funcionando Al 100% Este mouse Y Las teclas En serio No suena nada Eh Pero bueno Está bien Eh Supongo que me acostumbraré A que no suene nada Y bueno pues Igual como El otro mouse Tiene algunas Otras teclas Pero este todavía Me parece que tiene más No estoy seguro Debo Verlo Pues un poco mejor Eso Es el avance Que tenemos Hasta el momento Eh Voy a guardar tantito Este otro mouse Lo voy a A guardar Ahí estamos Y no sé De momento Lo dejo por acá Y Eh A ver El teclado ¿Por qué no funciona? No lo sé Escribe algo Teclado Eh A ver Pausa tantito ¿Vale? Y ahí estamos Leyendo justamente El manual Que dije Que no iba a servir Nos damos cuenta Que Eh Bueno pues El mouse Obviamente como es inalámbrico Debe cargarse Pero No sé Me parece que ya está cargado Porque funciona bastante bien Algo que me doy cuenta Es que Bueno Ya no A ver Cuando está En el suelo Miren esto Cuando está aquí Y lo golpeo tantito Enciende Es un detalle Que me gusta demasiado Ahí estamos Y bueno pues Parece como si Los tronos Se estuvieran Encendiendo No sé que también Estoy grabando No estoy viendo Entonces bueno Pues eso La verdad es que Me gusta ¿No? Eh Es un pequeño detalle Que les quería mostrar Ahí estamos Me parece que ya quedó bien Y Y bueno pues El teclado Se está cargando Básicamente Venía sin batería Y por eso pues No funciona tan bien Entonces Vamos a volver Cuando ya tenga Pues la suficiente batería Y pues Ahí nos vemos Ahí estamos De segundas Así se ve esto Así se ve el teclado Espero que se esté viendo bien Porque no sé De segundas Esto como se ve Así se ven Eh Pues en la oscuridad ¿No? Pues básicamente En la noche Esto Así se ve Ponemos de nuevo Ahí estamos Ahí estamos Volvemos Entonces Decidí mejor dejar Esta pantallita De aquí Esta de aquí Pues viendo hacia abajo Para que se vea El teclado Y bueno pues Vamos a ver Me gustaría jugar Unas partiditas Que dicen Entramos Vamos a entrar tantito A A Bedwars ¿Vale? Vamos a entrar tantito A Bedwars Y grabamos Unas partiditas Pero Antes que nada Déjenme hacer un corte Y ahí estamos de nuevo ¿Vale? Ya estamos En Bedwars Roblox Eh Pues no les voy a mentir Se siente un poco Un poco rarito El mouse El mouse Siento que da un poco Tal vez Difícil la vuelta Eh Pero creo que Eso es porque Le falta cargarse Entonces Nos venimos Aquí tantito A configuración Eh Vamos a ver La sensibilidad De la cámara Le vamos a aumentar Tantito La sensibilidad De la cámara A ver si funciona Esperemos Esperemos que Funciona así Si no Bueno Pues ya se la bajamos De primeras Eh Funciona bien El El teclado Es cómodo Eh Lo malo Es que la laptop Se me está trabando Eh Pero bueno Me imagino que es porque Estamos también con Con esta cámara Que es la de La del teclado Vamos a jugar tantito ¿Qué modo? ¿Jugamos squats? Mmm Eh No sé Vamos a ver Si jugamos squats Vamos a ver Si jugamos squats ¿Vale? Nada más una partidita Así rápida Para probarlo Entonces Pues Bueno Pues ya quiero probarlo Obviamente A ver Que dan sale El teclado Me gusta demasiado Si ven De De esta cámara Se ve De la cámara Del teclado Como cuando le golpeo Aquí tantito Eh Bueno Pues básicamente Se Se prende El mouse Vamos a ver Esperamos ahí tantito Ya nos está metiendo Al juego Esperamos tantito ¿Vale? Eh De momento Pues Básicamente Teclado Está muy cómodo Está muy bonito Lo malo es que viene en inglés Simplemente Es cosa de Pues acostumbrarnos Caps Me imagino que esto es para Mayúsculas y menúsculas ¿No? Esperaría yo que sí Las teclas Vale Todo muy bien Todo bonito Yo que me alegro Pues la verdad es que Me está gustando Mucho Pues ya estamos Apenas nos acaban de mandar Pues la verdad es que Bastante No sé si estemos solos Dime Ok no No estamos solos Uy la ruedita Me estoy dando cuenta Que cuando le giro a la ruedita Aquí tiene como un tipo Hoyito Aquí Este de aquí Donde se mete mi dedo Y no sé Se siente Se siente raro No les voy a decir Que se siente mal Simplemente se siente Se siente un poco raro Vamos a ver El de las mayúsculas Si es para mayúsculas Ay no Si es para mayúsculas Pero me tardan en escribir Me da miedo eso A ver Hola Espero que sea por mi laptop Igual Igual hay mucho lag ¿Vale? Igual tenemos demasiado lag Veamos ¿Qué kit tenemos? Vale Ya vi ¿Qué kit tenemos? Tenemos el kit De demasiado lag Nada es cierto Tenemos el ajolote kit Entonces Pues vamos a ver ¿Qué es? Uy Se vienen persiguiendo A mis compañeros ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues muy laggeado Yo estoy Muy laggeado Yo estoy No se los voy a No se los voy a mentir Yo estoy muy laggeado Entonces pues Veamos 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 Eh Ay El mouse Creo que es por la pila Pero me está tardando Si me está tardando Eh Si es seguramente Por la pila Obviamente Eh Así se siente Mi otro Mi otro mouse Cuando le falta pila Y a mi me falta Eh Pues Me falta no tener lag Ya solucionamos Ahí tantito El problema Del teclado Pero Me falta no tener lag ¿Saben? Ven Ven lo que les digo Ven lo que les digo Demasiado lag Demasiado lag Cuidado No, no, no Sebas No te vayas para allá Ahí estamos Miren que aquí viene uno Vamos a pelear No, se va para su base Eh No, no No iría a pelear yo Eh Uy Uy Que laggeado voy Que laggeado que voy Que laggeado que voy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Lo tiramos Lo tiramos Vale Eh Pues pasamos Pasamos, pasamos Ahí estamos El mouse El mouse me encanta Me encanta como da clics El mouse me encanta como da clics Vamos a ver Matamos a este Vamos, vamos, vamos Dime que si lo mata Sebas Vamos, vamos, vamos ¿Es en serio? ¿Cómo salió tan rápido? No puedo No puedo con esto No puedo con esto No puedo con esto Ahí estamos Vale Nos vamos aquí tantito Vale Vale, vale, vale Le hacemos Pequeña troleadita Saltamos de aquí para acá De aquí para acá De aquí para acá Y de aquí para acá Vamos a ver Si lo podemos matar Eh Que laggeado Que laggeado Se murió Quitamos cama Quitamos cama Y ahora Nos vamos de nuevo Vamos Eh Ah bueno Pues muchas gracias Eso es cuestión de lag Pero el teclado Me encantó Como se juega Se siente muy cómodo Se siente muy suave El mouse También se siente muy suave Los clics Les había comentado Que no sé si me Eh Acostumbraría yo Es que Lo siento mucho Se me estoy tocando la nariz Pero Tengo Demasiado comezón Eh Pues sí Los clics Les había comentado yo Que no sabía si me iba a acostumbrar Eh Y pues sí Parece Está muy cómodo Está muy cómodo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese? No sé qué está haciendo ese Ah bueno Pues gracias Es un nuevo kit Parece ser que es un nuevo kit Bueno yo me voy Yo me voy Entonces pues sí El teclado me está gustando demasiado Eh Me gusta que ustedes estén Viendo Eh Pues Ahí tantito Mi cámara Eh Más bien como Como Tengo Bueno Más bien como juego con el teclado Porque no sé Es una Es una nueva perspectiva Y encima que estén viendo las dos cámaras Y aparte del juego Pues la verdad La verdad es que me gusta a mí Demasiado Vamos a ver Eh Me voy No No quiero avergas mis diamantes Sé que los puedo perder fácilmente Eh Miren Además con este lag Como no los perdería Eh Tengo demasiado lag ¿Por qué? No lo sé Pero pues sí Tengo demasiado lag Cosa que obviamente Pues no me gusta El mouse Sigo diciendo Que tal vez Necesite cambiar La configuración del mouse O no sé Pero es que Me resulta Pues muy difícil Y otra cosa Es que Este teclado Es de un poco Diferente tamaño Que el anterior Entonces pues igual Yo voy a acostumbrarme a eso Pero pues ya Ya no es tanto Vamos a ver Eh Vamos a ver Vamos al centro ¿Vale? Vamos al centro Y bueno Pues no sé a ustedes Si les gusta A mí no me gusta tanto Que no hace tanto Tanto ruido Me gusta que a veces Se llega a escuchar Mi mouse dando clics O Uy Cuidado ahí Mi mouse dando clics En las grabaciones O mi teclado Con las teclas Entonces pues sí Eh Qué difícil Es algo que me gustaría Y pues Eh O pues La verdad es que con este No se escucha demasiado Veamos Ahí está un azul Me hago un PvP contra él Que va a full iron Vamos a ver Eh Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah bueno Mi compañero solito Se lo mata Se lo agradezco Me voy a la base verde Para tomar pues ahí Algunas pequeñas cosillas Aunque pues aquí hay una Uy sale otra Sale Habían tres Habían tres Ender Pels Uy Se me olvida Que este mouse Eh Espero que sea la pila En verdad Espero que no esté Al 100% cargado Nos quitan cama Y Todo por lag Todo por lag Pero en sí Me gusta demasiado Me gustó demasiado La Eh Me gustó demasiado El teclado Eh Pues sí Es en inglés Tal vez me custe Poquito Llegar a entenderlo Pero pues Eso Eso Pues ya es con el tiempo ¿No? Igual le podría comprar pegatinas Otra cosa que no he hecho Es configurar mi teclado Porque está en español Entonces lo voy a configurar Para que esté en inglés Desde la laptop Obviamente Eh Pues sí Básicamente Y me gusta esta toma Que nos acabamos de sacar Esta toma de aquí Donde se ve el teclado Me gusta demasiado Lo que no me gusta Es la calidad de la cámara Pero pues Eso ya se puede ir quitando Con el tiempo ¿No? Eh Dejen en los comentarios Que tal Les quedó el teclado Esta Obviamente No es algo definitivo Se los voy a ir mostrando Poco a poco El teclado Como Como va quedando Bueno No como va quedando Sino Que tal me voy acostumbrando Mañana es día de directo Sé que ustedes Esto lo están viendo No sé Me imagino que lo estarán viendo En martes O miércoles Entonces pues Hoy lo estoy grabando En sábado Mañana es domingo Día de directo Entonces pues En el directo Se los voy a mostrar Y también en el directo Pues Eh Ya lo habré probado Un poquito más Y les voy a decir Que tal Que tal se siente ¿No? Eh Pues si Vendré haciendo todo Voy a poner A cargar mi Mi mouse Ahorita mismo Y bueno Pues después Me echo unas partiditas ¿Vale? Otra cosa Que no les había comentado Es que Me encanta Como se carga Yo creí que Ocupaba pilas Pero no Aquí está el cargador Está conectado Bueno Estos son los cables De la laptop Pero aquí está el cargador Y ocupa Un Un este Una entrada De la que es un poquito Viejita Este Bueno Se las desconecto Si quieren ahorita Si se los desconecto Ya estamos Lo siento Usa esta entrada De por aquí De la chiquita Eh Mi cargador Eh Olviden que está un poco viejo ¿No? Y oxidado Y pues la entrada Este es Esta Aquí La verdad Es que me encanta Demasiado Así que bueno Pues Eso es algo Que no se los había comentado Porque Ah Y otra cosa Que no les había comentado El modo Este Es el modo De De día Lo tenía Cuando grabé Lo tenía En el modo De De noche Y este es el modo De día Que prende todo Totalmente Y va cambiando De colores Cosa que obviamente Me encanta Demasiado Y le da un toque Mucho más Gamer Son pequeñas cosillas Que poco a poco Voy a ir descubriendo Y bueno Pues si me acompañan En esto Se los agradecería Muchas gracias Por haber visto el video Hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar